Yo lo que quiero precisar es una cosa, ni yo, ni ningún miembro de mi familia somos investigados ni tenemos ninguna denuncia por autoridad alguna. ¿Las cuentas bancarias de ustedes, de la empresa, no han sido congeladas? ¿Cómo ocurre cuando Hacienda abrió un procedimiento? Esas empresas que citan las notas, y contrario a lo que dicen las notas, son empresas a las que yo no pertenezco desde hace muchos años. Tengo entendido que han sido objeto de un acoso fiscal y un terrorismo fiscal en la administración de gobiernos panistas, en que especifico de 2006 a la fecha. No le temo la verdad, que yo estoy muy tranquilo, que yo soy responsable de lo que yo haga, no de lo que dicen los demás. Estas notas distorsionadas hacen pensar que en la víspera del proceso electoral, cada vez que va a iniciar un proceso, más o menos en estos tiempos, pues resulta algún escándalo, resulta alguna nota distorsionada de algún personaje. Y bueno, ahora nos toca a nosotros y hago esas aclaraciones y esas precisiones. Para RSG, con imágenes de Edgar González, informó Alejandro Martínez.